Nadie habla de lo que nunca he logrado ver, hemos planeado todo al pie de la letra Por el aquel, de personas que suelen interpretar lo que creen Y no en el rol tu celo tiene nombre de mujer Amor, de verano o de invierno, todos dicen que no te convengo Y que te llevaré a las nubes del infierno Nuestra relación cuelga de un hilo tan fino Y pienso que todo se va a acabar, en ocasiones nuestro amor lo subestimo Hay que ser realista, una rosa sin espina perdería el sentido Mala fama, dicen que un artista nunca ama Y antes de que salga la mañana Y el cuarto se ilumine por la luz que entra en la ventana Tienes que llegar y cambiarle el cuerpo falso que dejaste en tu cama Nuestro amor ya pasa a ser un reto Dejamos todo oculto porque algo entre tres ya no es secreto Nadie entiende lo de nosotros Porque nadie sabe las cosas que compartimos Hay que ver, cuando nos sentamos en la playa y hablamos con el luna Pidiendo a mi amor